en desarrollo de la ruta por el agua la sociedad de mejoras públicas de cartagena les presenta el vídeo juan angola agua paisaje y destrucción invitándoles a que nos acompañen por un recorrido por este cuerpo de agua que hace parte del corredor biológico de cartagena para juntos reconocerlo apreciarlo y sobre todo tomar la urgente decisión de recuperarlo y protegerlo para nuestro bienestar y el de las próximas generaciones sobre el nombre del caño juan de angola registrado como tal en plano de 1805 del ingeniero militar manuel de angiano hay muy poca información según el nomenclator cartagenero de donaldo bossa erazo el nombre empieza a aparecer en el siglo 18 y eso es más que explicable porque se trata de un negro oro o libre llamado juan angola o juan de angola dueño de una estancia a orillas de esa vía de agua partimos desde la bahía interior de cartagena exactamente del muelle del club de pesca creado en 1938 ubicado en la isla de manga al lado del fuerte san sebastián del pastelillo vemos el baluarte del reducto también llamado de san lázaro o san lorenzo que data de 1631 primera construcción defensiva para proteger el arrabal de getsemaní e incorporarlo al casco urbano nos acercamos al actual puente román cuya construcción comenzó en 1986 por edurbe para complementar el programa de recuperación de caños y lagos de cartagena el primer puente román llamado así en honor a enrique luis román polanco fue construido en madera en la primera década del siglo 20 al comenzar la urbanización de la isla de manga entramos a la laguna de san lázaro desde donde podemos apreciar de un lado la isla de manga el cerro de la popa el castillo de san felipe de barajas construido sobre la colina de san lázaro igualmente la suspendida construcción del acuarela nuevamente el cordón amurallado que bordea getsemaní con sus baluartes de san jose y santa bárbara al fondo visualizamos el puente heredia también vemos una marina asentada en el pie del cerro ahora una mejor vista al baluarte de santa bárbara justo antes de la media luna para 1633 ya estaba casi terminada la fortificación de la rabal de getsemaní que inició desde donde hoy está el centro de convenciones hasta el baluarte de san miguel de chambacú sobre los puentes heredia recordemos que el más bajo que une la media luna con el pie del cerro no fue demolido para proteger los vestigios de la única puerta de comunicación entre el recinto amurallado y la zona continental cuya calzada tenía un rebellín una tenaza y el puente levadizo sobre los fosos estamos ahora en la laguna de chambacú y continúa el cordón amurallado de getsemaní hasta encontrarnos con el baluarte de san miguel de chambacú en el sector de puerto duro del cual sólo queda la mitad porque fue cortado en 1894 para la construcción del ferrocarril de calamar que atraviesa esta laguna contrasta la belleza de los manglares con estas ruinas relata mogollón vélez que el ferrocarril fue inaugurado en 1894 por nuestro presidente doctor rafael núñez desde la laguna de chambacú se hace más evidente el fenómeno de invasión ocupación y disposición de residuos sólidos en nuestros cuerpos de agua especialmente en zonas vecinas a los parqueaderos del mall plaza otra zona de puerto duro donde la india catalina indígena mocaná raptada por el español diago de nicueza en nuestras tierras en 1509 exhibe su escultura a pesar de los debates sobre su verdadero nombre existencia real poca evidencia documental y si fue heroína o traidora al servir como traductora de los conquistadores el surgimiento de este personaje fue producto de víctor nieto para el festival internacional de cine al acercarnos al puente de chambacú vemos a un lado y deteriorada la compuerta que entró en operación en el año 2000 como parte de la bocana con el fin de controlar e impulsar la interacción entre las ciénagas y la bahía de cartagena para que agua fresca natural y salinizada produjera el efecto de recambio y mejorar la capacidad de autogeneración de los canales y lagos internos todo ello dentro del sistema de caños y lagos que tanto requerimos chambacú hasta el año 1971 fue una comunidad creada por africanos libres al abolirse la esclavitud ubicada en este sector al lado de las murallas de cartagena por debajo del puente chambacú tenemos una de las rutas más preciosas de la ciudad acompañados por un arco de manglares al lado y lado del recorrido para entrar a la laguna del cabrero vemos las altas edificaciones así como el edificio inteligente el cabrero aparece en los planos de cartagena desde el siglo 18 apreciamos las cúpulas de la ermita del cabrero iglesia de nuestra señora de las mercedes construida por rafael núñez en 1885 la imponencia de los edificios contrasta con esta realidad de pobreza invasiones y condiciones infrahumanas en las que viven muchos de nuestros coterráneos torices otro barrio emblemático de cartagena fundado en las primeras décadas del siglo 20 que toma su nombre de manuel rodríguez torices cuenta hoy con varios rascacielos e importante desarrollo inmobiliario sin embargo presenta desde este recorrido sus sectores más deprimidos torices sector papayal esta imagen es impactante sobre la margen izquierda bellas edificaciones construidas sobre rellenos legales hechos por edurbe sobre la margen derecha al fondo edificios construidos en tierra esta firme y al pie el sector la unión del barrio torices este angostamiento del juan angola es producto de decisiones de la administración distrital a través de los años y del olvido de nuestros cuerpos de agua permitiendo a la vista de todos su ocupación desordenada e indiscriminada vamos acercándonos al puente benjamín herrera que es donde termina la laguna del cabrero y comienza realmente el canal cuan angola este puente que conecta marbella con torices está en pésimas condiciones y requiere con urgencia ser demolido y construido o reubicado pasado el puente continuamos con torices sector central y sector san pedro y libertad también vemos algunos sectores del barrio canapote al fondo corales de indias construido por las cajas de compensación con fenalco y cafam en operación desde el 2013 en crespo continuamos por el juan angola para aproximarnos al puente romero aguirre que conecta la avenida santander con el barrio canapote increíble que desde 1937 hace más de 80 años el entonces parlamentario alfonso romero aguirre presentó ante el congreso el proyecto de ley para delimitar los cuerpos de agua caños lagunas y ciénagas necesarios para el desarrollo de la ciudad el puente que lleva su nombre fue inaugurado en 1995 sin embargo es penosa la acumulación de basuras a su alrededor dentro del juan angola y en las comunidades aledañas continuamos navegando para toparnos esta vez con un primer puente puente peatonal que cruza el canal desde la avenida santander en crespo hasta el barrio canapote vamos pasando por el barrio crespito nos acercamos al segundo puente peatonal que atraviesa el juan angola esta vez desde el final de la santander hacia los barrios ubicados al otro lado transitamos por el 7 de agosto nuevamente la invasión de las rondas acumulación de desechos convertido el juan angola en un botadero a cielo abierto con toda la insalubridad que esto genera pasamos ahora por san francisco barrio aledaño al aeropuerto internacional rafael núñez una y otra vez salen a flote de desechos vertimientos de agua residuales, deforestación, entre otros. Producto de nuestra indisciplina, del abandono de las autoridades, de ausencia de un programa permanente de educación ambiental y de la carencia absoluta del ejercicio legítimo de autoridad. Llegamos a la parte sur de la pista del aeropuerto. La majestuosidad del paisaje y la naturaleza nos invitan a repensar nuestro comportamiento con los cuerpos de agua de Cartagena. Al terminar la pista, nos vamos acercando a la Ciénaga de la Virgen, a la altura de Cielo Mar, cerca a la Bocana. Ciénaga de la Virgen, imponente, ubicada en el costado norte de Cartagena, con una extensión de más de 500 kilómetros cuadrados, es un humedal de gran importancia, prioritario para el manejo sostenible y el ordenamiento de nuestro territorio. Las últimas noticias en los medios de comunicación registran la preocupación de comunidades aledañas y pescadores de la zona debido a que producto de la sedimentación se está secando y piden tragado de la misma, así como la urgente intervención de las autoridades. Cartagena y sus cuerpos de agua nos necesitan a todos para que juntos, desde diferentes ámbitos, entre la ciudadanía, el sector privado, el sector público, el tercer sector y la academia, podamos actuar pronto en beneficio de ellos y, por ende, de nuestra ciudad y sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.